Bienvenidos amigos, bienvenidos a la primera video pregunta de negocios. Vamos a conversar con Roberto Martínez de Kaspersky, uno de los líderes del mercado respecto a la seguridad informática. Y queremos saber sobre los mitos del iPhone. Quisiera saber, ¿el iPhone está seguro como se señala? ¿No es hackeable? ¿No le entran virus? Y si le entran virus, ¿qué tipo de virus tú puedes descargar inocentemente y meterlo? Bueno, la realidad es que nosotros no podemos asociar la seguridad con el uso de una tecnología en particular. Si bien es cierto, Apple tradicionalmente ha tenido más controles en su ecosistema para la gente que desarrolla o quiere subir alguna aplicación para que sea utilizada por los usuarios. Ciertamente, hemos visto que en los últimos años se ha incrementado el malware que va dirigido tanto a usuarios de Mac como a usuarios de la plataforma IOS. En algunos casos se trata del aprovechamiento de alguna vulnerabilidad de estas plataformas y con ello los atacantes tienen acceso a diferentes recursos de los dispositivos. Entonces, esto no es una bala de plata, no significa que por el simple hecho de tener un iPhone estoy protegido y seguro. Debemos de recordar, la seguridad tiene que ver más con la aplicación de buenas prácticas tanto de las personas que usan la tecnología, en este caso como los proveedores de la tecnología misma. Muchas veces pudiera ser incluso más seguro tener otro tipo de tecnología pero siguiendo buenas prácticas, reforzando la seguridad en las configuraciones que simplemente por el hecho de comprar un iPhone y tenerlo, implicar que eso viene garantizado la seguridad. Eso es todo amigos. Gracias Roberto por la respuesta. Nos vemos en otra video pregunta. Gracias.